Desde aquella vez que te vi Me paralicé y caí En el tiempo de este planeta Llego a su fin Tus labios rojos Llenos de la manera tan difícil de amar Dame de tus ojos Quiero de tu boca Préstame tus labios Quiero probarlos otra vez Dame de tus ojos Quiero ver tu boca Préstame tus labios Quiero probarlos otra vez Dame solo un beso de una vez Como dice cartellino Soy un niño, tú lo ves Si tú quieres revisar mi corazón Solo ven Verás que tú me tienes solamente en un bipen Bipen, oh shit, yeah, yeah Quiero verte otra vez, bebé, pues ven Repetimos, oh yes Yo quiero ver cómo tú te mueves Del uno al diez Tú ya tienes por cien Pasar por la tierra, mirar la extinción De amores prohibidos con tu reacción Creamos latín para tu adicción El micro encendido, dale una sesión Dame de tus ojos Quiero ver tu boca Préstame tus labios Quiero probarlos otra vez Dame de tus ojos Quiero ver tu boca Préstame tus labios Quiero probarlos otra vez Quiero caminar bajo la lluvia sin cesar Quiero respirar el aire puro junto al mar Quiero contemplar Quiero contemplar tu mirada al orbitar Quiero caminar contigo en sistema solar Contigo quiero cruzarme de Urano a Saturno Soltar a Marte, luego a la luna y hasta el mundo Pisar al continente Ecuador número uno Por un beso tuyo hasta soy Dios en el uno Soy un Dios por ti Yo te quiero a ti Soy un tonto sí Que muere por ti Dame de tus ojos Quiero ver tu boca Préstame tus labios Quiero probarlos otra vez Acatame de tus ojos Quiero ver tu boca Préstame tus labios Quiero probarlos otra vez flows Ooh 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 Ooh